... ...Capullo de Jerez y Niño Jero estarán en esta interesante velada flamenca de Úbeda. El premio de pintura Emilio Ollero ha sido convocado por el Instituto de Estudios Jienenses... ...el premio para el ganador es de 9.000 euros. 25 aniversario para el punto de referencia en el mundo del flamenco, Bienal de Sevilla. El cine español como protagonista en Largos y Cortos, en Cádiz... ...una edición más de esta muestra cinematográfica del Atlántico. Monta y pilota tu SEAT León Radiocontrol de gasolina de competición... ...y participa en la primera Supercopa de Radiocontrol. Primeras piezas y DVD de montaje por 2,95 euros. Pero qué pasa, qué pasa, que no te has enterado... ...que esta noche hay una fiesta y estáis todos invitados... ...camareros y soldados, policías de paisano y ladrones despistados... ...azapatas y cantantes, periodistas importantes, caballeros muy galantes... ...niños fijos y rockeros, futbolistas y toreros que han llegado los primeros. Señoritas de la noche, hoy no habrá ningún reproche... ...porque aquí cabemos todos. No te olvides, no te olvides, no te olvides... ...que ha llegado la hora de empezar la fiesta... ...están todos invitados... ...este verano, llévate el fiesta de vacaciones. ...que ha llegado la hora de empezar la fiesta... Eh, no, 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 hoy pago yo. No, pago yo. Que esta es mía, ¿vale? Por favor. ¡Que hoy invito yo! ¡Camanero! ¡Aquí, otro! Invito yo, invito yo. Salvaúñas Scotch Brite, más eficaz durante más tiempo. Y ahora dos salvaúñas Scotch Brite al precio de uno. Levantar peso de forma incorrecta puede provocar dolores musculares. Nuevo Momen con naproxeno y el dolor se pasa. El nuevo Momen alivia el dolor de espalda, contracturas, dolores musculares. Momen Alivio Eficaz, alivio hasta 12 horas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ah, para levantar peso, mejor así. ¿Tu camisa usada parece nueva? Esto es lo que pasa cuando usas Hace Protección. Su fórmula Gelden, su activa, respeta las fibras mejor que las lejías baratas para tejidos más blancos y compactos, lavado tras lavado. Hace Protección. La mejor blancura y protección de Hace. ¿Me hace el favor de soplar, eh? Eh, yes, oui. Ahora me toca la traviata. ¿Qué pasa? Bien, te, per variar un poquino. Si te gusta variar, prueba los nuevos bocadillos de verano con pan de cebolla y pan de olivas. Pans and Company. La de cosas que podemos hacer con pan. A mí me la va a meter. No me llames pelotilla. Este día tenga un faltazo. Llámame pelotero porque escucho el pelotazo. Cada noche en Canal Sur Radio. El pelotazo. El pelotazo. ¡Luju, dime! ¡A la noche! ¡Eh! ¿Tienes alguna buena idea para limpiarlo? Claro, mi nuevo Don Limpio Cocina Spray. Mi receta une agentes desengrasantes y extractos cítricos para eliminar fácilmente la grasa más difícil. Sí que es buena tu receta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es magia! Don Limpio Cocina también en líquido. ¡Su magia es su poder! Abre tus horizontes con Tesis en la Internacional en Canal 2, Andalucía. En Canal 2 descubre los secretos de un genio que hizo historia. Más que una película fue el desafío de un hombre a todo un imperio. Antes de ser ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles tuvo otro nombre. RKO 281. Este martes a las 10 de la noche, el mejor cine sin cortes en Canal 2, Andalucía.